¡Buenos días a todos! Hoy te quiero explicar todo lo que quieres saber sobre los estiramientos pasivos. No soy un gran fanático de los estiramientos pasivos, siempre prefiero los estiramientos activos, dinámicos, pero sé que muchos practican estos tipos de estiramientos y van a seguir practicándolos. Por lo tanto, hay muchos mitos alrededor de los estiramientos pasivos, por eso vamos a hablar primero de los estiramientos antes del deporte, después vamos a hablar de los estiramientos después del deporte, vamos a hablar de la flexibilidad, cómo ganar en flexibilidad, y al final del vídeo te voy a explicar cómo hacer buenos estiramientos pasivos sin aumentar el riesgo de lesionarte. ¡Empezamos! Antes del entrenamiento no es recomendable hacer estiramientos pasivos. ¿Por qué? Porque se observa una disminución de la fuerza de contracción después de estiramientos pasivos hasta una hora y media después de estiramientos. Lo que significa, significa que no solamente vas a perder o disminuir tu rendimiento, pero también aumentas el riesgo de lesionarte, ya que la fuerza de contracción de un músculo permite también proteger las articulaciones. Así que estás perdiendo la capacidad de proteger tus articulaciones. Que no hagas estiramientos antes de un entrenamiento. Lo que queremos antes del entrenamiento es calentar tu cuerpo, preparar tu cuerpo a la actividad física. Para eso necesitamos calentar los músculos, activando los músculos y necesitamos calentar un poco las articulaciones con ejercicio de movilidad activa. Después del entrenamiento, los estiramientos pasivos no sirven para disminuir las contracturas que puedes sentir al día siguiente de tus entrenamientos. Así que si sientes contracturas 24 horas o 48 horas después de tus entrenamientos, no es porque no estiraste. Por lo tanto, los estiramientos podrían mejorar un poco la circulación sanguínea y podrían aflojar un poco las tensiones musculares. Entonces, mi consejo. Si te haces bien estirarte después del entrenamiento, hacelo, sigue haciéndolo. Pero si no lo hiciste, si tienes contracturas, no pasa nada. No es por culpa de hacer estiramientos. Y si no te gusta hacer estiramientos, bueno, que no lo hagas. Ahora hablamos de los estiramientos pasivos y la flexibilidad. Aparentemente, esos estiramientos ayudan para mejorar la flexibilidad a corto plazo y también un poco a largo plazo si están realizados por un tiempo suficiente largo. Por lo tanto, no serían tan eficaces como los estiramientos neurodinámicos, que serían estiramientos activos con contracción, relajación. Otra cosa interesante sobre la flexibilidad, parece que los estiramientos no provocan cambios o modificaciones estructurales en el músculo. Esto significa que si ganamos en flexibilidad, no es por un cambio en el músculo, sino sería más por una aumentación de la tolerancia al estiramiento del músculo. Así que la flexibilidad sería más un tema neurológico que un tema muscular. Es un tema muy interesante y que tenemos que investigar mucho más. Ahora, para entender cómo hacer estiramientos pasivos sin lesionarse, hay que entender cómo funciona un músculo. Tenemos dos partes diferentes en el músculo. La primera parte es la parte contractile, es la parte del músculo que se contrae. Acá en mi bíceps, es la parte acá que se contrae. Después, en un músculo, tenemos las partes del músculo que se insertan en el hueso, que son los tendones. Estas partes a las extremidades del músculo no son tan elásticas. No tienen mucha capacidad de elasticidad. Así, cuando vamos a estirar un músculo, la primera tensión que sentimos es la tensión en la parte contractile del músculo. Te aconsejo quedarte en esta posición primero, sentir la tensión y quedarte en esta posición, respirar profundamente hasta que se afloje el músculo, hasta que se afloje el espasmo del músculo. Después, si aumentas la tensión, vas a enfocar la tensión del estiramiento en la parte del tendón. Y ahí hay que cuidar, porque si fuerzas demasiado, la tensión se va a enfocar en la inserción entre el tendón y el hueso. Y esta parte se puede inflamar, puede generar inflamaciones y ahí empiezan las lesiones. Así que primero, si quieres aflojar tu cuerpo, te aconsejo buscar la primera tensión, la tensión muscular. Y aflojar con 3, 4 o 5 respiraciones profundas, intentas aflojar el músculo. Cuando se afloja o cuando no sentes más tensiones, ahí, si quieres trabajar un poco más la flexibilidad, puedes aumentar un poco, levemente, un poco el estiramiento para enfocar la tensión un poco más en el tendón. Y ahí vamos a intentar generar cambios neurológicos, porque es en el tendón que tenemos muchos receptores neurológicos sobre la capacidad de tensión del músculo, el estado de tensión del músculo. Así que cuando aflojamos la parte contractil del músculo, podemos después empezar a aflojar, a estirar la parte del tendón, sobre todo sin forzar. Por eso recomendamos hacer estiramientos mínimo 30 segundos, porque 30 segundos es lo que necesitamos para aflojar la parte contractil. Y después vamos a seguir durante un minuto más o dos minutos más para generar un estiramiento, cambios en los receptores de los tendones. Así que se necesita más tiempo, pero sobre todo nunca fuerces en el estiramiento porque va a ser contraproduciente. No solamente puedes generar una inflamación en la inserción del tendón, pero también puedes generar una reacción de protección de tu músculo que se va a contraer aún más fuerte. Y estás intentando estirarte para aflojar, para ganar en flexibilidad, y como lo haces demasiado fuerte, tu músculo se contrae aún más contraproduciente. En resumen, ¿los estiramientos pasivos sirven? Depende, depende de tus objetivos. Si quieres mejorar tu flexibilidad, sí, pueden ser útiles, pero los estiramientos neurodinámicos son un poco más eficaces. Si quieres estirarte para prevenir las lesiones, no sirve tanto. Sería más eficaz trabajar la fuerza, trabajar los músculos de manera activa. Si quieres aflojar tu cuerpo, si quieres sentirte bien, sí, pueden ayudar. Bueno, ahora creo que sabes todo lo que necesitas saber sobre los estiramientos. Si te gustó el vídeo, ponle un like y no dudes en ponerme en comentarios si te quedan algunas preguntas. Y bueno, puedes mirar mis otros vídeos para ver otros ejercicios, para ver los ejercicios activos que me gustan tanto. Nos vemos pronto. ¡Chao!